Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de La Florida con dos habitaciones y dos baños tipo duplex de dos pisos tiene vista despejada poniente con terraza piso flotante en living comedor la cocina está equipada y amoblada tiene encimera, horno y campana tiene por aquí también la conexión para la lavadora el segundo piso es completamente alfombrado tiene uno de los baños por aquí con tina una de las habitaciones tiene ventanas termopanel, un amplio closet por acá y la habitación principal con sus closets y el baño en suite con tina y con ventana está a solo media cuadra de la estación de metros Bellavista de La Florida de la línea 5 y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers conмерcios con patrocinadores de la mañana se puede realizar un salón de las habitaciones